¡Arre, arre caballito del Evangelio! Dígale que ya estamos llegando al otro pueblo Vamos a hablarle de las cosas grandes de mi Señor Jesucristo De su Evangelio, hey amigo, escucha lo que Dios ha hecho en mí Jesús ya vino a salvarte Una noche de beclases Donde reinaban los vicios Las mujeres y el dolor Yo pude negarme a todo Por amor a Jesucristo Por más que amaba yo al mundo Más ahora Hago a mi Señor Cristo viene por su iglesia Sin mancha y sin arruga Sálvate amigo bien pronto Esta vez Quiero decirte A lo mejor te enamoras De Dios Y te odio en el mundo ¿Qué importa que te odio en el mundo amigo? ¿Qué importa? Lo que importa es que te ame Cristo Jesús Véngase con Cristo amigo Es puro consolarme Es puro consolarme Y si te niegas Y si te niegas A todos Tu cruz Es puro consolarme De Dios De Dios De Dios De Dios Y te odio en el mundo Y te odio en el mundo Salva a tu camino Por amor a Dios